Ahí viene una mujer caminando y se mira que trae mucho movimiento Ahí viene una mujer caminando y se mira que trae mucho movimiento Cuando miro que ella mueve la cadera mi corazón se me pone contento Escovia pera, escovia pera, escovia pera esa mujer escovia pera Escovia pera, escovia pera, escovia pera esa mujer escovia pera Y sigue esa mujer caminando, caminando con su rico movimiento Cuando miro que ella mueve la cadera mi corazón se me pone contento Escovia pera, escovia pera, escovia pera, escovia pera esa mujer escovia pera Y sigue esa mujer caminando Caminando con su rico movimiento Y sigue esa mujer caminando, caminando con su rico movimiento Cuando miro que ella mueve la cadera mi corazón se me pone contento Cuando miro que ella mueve la cadera mi corazón se me pone contento Escovia pera, escovia pera, escovia pera esa mujer escovia pera Escovia pera, escovia pera, escovia pera Escovia pera esa mujer escovia pera ¡Muévelo, negra! Y estos son los pasos prohibidos Desde Sembra Morazán Llegó el sabor Y ocida de su chanchón Me mandó a llamar María Salomé Pa' que le tocara un poquito de acordeón María Salomé Pa' que le tocara un poquito de acordeón Se ha contestado el Tao Tao María Salomé Se ha contestado el Tao Tao María Salomé Ya se contestó María Salomé Porque le gustó eso que yo le toqué Ya se contestó María Salomé Porque le gustó eso que yo le toqué No estés curiosa Me quiero con placer Con mis notas María Salomé No estés curiosa Me quiero con placer Con mis notas María Salomé Me mandó a llamar María Salomé Pa' que le tocara un poquito de acordeón Me mandó a llamar María Salomé Pa' que le tocara un poquito de acordeón Se ha contestado el Tao Tao María Salomé Se ha contestado el Tao Tao María Salomé Ya se contestó María Salomé Porque le gustó eso que yo le toqué Ya se contestó María Salomé Porque le gustó eso que yo le toqué No estés curiosa Me quiero con placer Con mis notas María Salomé No estés curiosa Me quiero con placer Con mis notas María Salomé No estés curiosa Me quiero con placer Con mis notas María Salomé No estés curiosa Me quiero con placer Con mis notas María Salomé Salomé Porque la gente vive criticando Que no tengo plata Que no tengo nada Porque la gente vive criticando Que no tengo plata Que no tengo nada Pero no sabiendo Que yo soy el hombre Y tenemos un lindo capital Pero no sabiendo Que yo soy el hombre Y tenemos un lindo capital Sí, 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 yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada ¡Samo! ¡Quieres! Nada me importa que la que te diga que no tengo nada, que no tengo nada Pero ya sabiendo que yo soy el hombre, tengo mi vida bien asegurada Pero no sabiendo que yo soy el hombre, tengo mi vida bien asegurada Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada Porque la gente vive criticando que no tengo plata, que no tengo nada Porque la gente vive criticando que no tengo plata, que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre y tengo un hermoso lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre y tengo un hermoso lindo cafetal Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre y tengo mi vida bien asegurada Pero no sabiendo que yo soy el hombre y tengo mi vida bien asegurada Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada Y ahí está vamos amigos con eso bonito Un corazón le están pidiendo yo Un corazón le están pidiendo yo